Se cae la reelección del presidente Luis Abinader. Y quiero ser enfático en esto, que cuando digo se cae la reelección, no me refiero al hecho de que las encuestas que se han filtrado o las encuestas internacionales no lo dan ganador en primera vuelta. Poco usted podría saltar con que las locales sí le dan ganador en primera vuelta. Lo digo por las recientes declaraciones de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía dijo hace algunos días que Luis tenía apenas un 48%, que estaba alante, pero tenía un 48%. Usted no habla mentira. Muchos aludieron de que el expresidente es un hombre desbocado y le gusta como ser controversial. Sin embargo, es Gelo Ibares que se caracteriza precisamente por lo contrario y que uno de sus reconocidos o una de sus más reconocidas formas de su perfil es, que es un hombre de Hipólito Mejía, dijo recientemente que Luis tenía un 45% en las encuestas. Lo que quiere decir que no solamente no alcanza el 50% más uno, según Hipólito y su equipo, sino que viene decayendo. Disculpa, ¿en qué? Edilio Ibares. Más o menos, ¿qué tiempo dijo él eso? Edilio Ibares. Eso algunos, los otros días en el sol. Edilio Ibares. ¿Y por qué te lo dijo hace? En el sol de la mañana. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿por qué el expresidente Mejía y Edilio Ibares señalaron eso en ese momento? Porque no es de ayer, hace algunos días. Señalan eso en estos momentos. Yo pienso, yo pienso que ese ataque o esa amenaza a la reelección presidencial, que repito, no es por el tema de los números que dan las encuestas locales, sino por la afrenta que significa el presidente Mejía. Porque usted puede decir, el presidente puede tener, asumamos como bueno y válido, tiene un 65%. 65% de intención de voto. Ahora, ¿puede preservar eso si él tiene a Hipólito Mejía en contra? Yo no lo creo. Y pareciera que la amenaza que lanza Hipólito Mejía, con esas declaraciones y con su equipo a través de Edilio Ibares, lo que busca es poner en jaque al presidente. El gran predicamento es ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí yo acuño el término de que Hipólito Mejía le lanza esto, diciéndole, bueno, si te me pongo en contra, ni con un emprendimiento tú puedes ganar en primera vuelta. Y lo digo porque ustedes saben que esta elección, esta reelección del presidente Luis Abinader, viene revestida con todos los percances que conllevan al 2028. Los perremeístas están llenos de triunfalismo, entienden que la reelección de Luis está asegurada, todos están decididos a consumar eso, a que Luis gane sin trauma, porque ya se están articulando alrededor de quien va a ser el relevo del presidente. David Collado publicó en un tuit un zarandeo, un llamado de atención, exigiéndole prácticamente al presidente de que le tocaba a él. Les recordarán que lo comentamos aquí, donde David le dijo, yo cargué a Carolina, gané cuando tú perdiste, y a raíz de eso dijo, yo voy a cargar a Guillermo Moreno. Se ha visto recientemente haciendo actividades con Guillermo Moreno en la capital, asumiendo a Guillermo Marragal. Lo que pone de manifiesto un payback, que dice, bueno, voy a cargar a Guillermo. Si Guillermo gana, yo soy el candidato. Eso es lo que está diciendo David Collado. Tú estás viendo, Luis, le hiciste spot, tiraste para la calle, quitó la encuesta, gana a Omar. Tú has sido el candidato, lo cargaste como una mochila, se le puso el candidato de mochila a Guillermo Moreno. Y aún así, no marca para ganar. O sea, yo lo voy a hacer ganar, dice David Collado, enlaza un reto. Yo lo voy a hacer ganar, como lo hice en el 16, cuando tú perdiste, como lo hice en el 20, que cargué a Carolina, y a Faride, dice él que le ayudó a Faride, que la cargó. Y ahora en el 24 volví a cargar a Carolina, y voy a cargar a la mochila más pesada, que es Guillermo Moreno. Ahora, en el 26 soy yo. Hipólito, que no es tonto ni perezoso, reacciona de esta manera. ¿Qué hace Hipólito? No te lleves de carajito, este muchachito, que el que tiene los números aquí soy yo, y tú quedas de presidente, o este de ñeñeñe. Salto ese reemplemazo, 48, viene de Olivario en 45, y eso de una vez tambalea, la dirigencia perremeísta. ¿Qué es lo que yo pienso? Y este es el centro de mi enfoque, de mi análisis. Que el presidente Mejía, el presidente Hipólito Mejía, le está poniendo la tapa al pomo, de la espuma que se le está rebosando al emprendedor, al emprendedor David Collado. De que mire carajito, no es usted que va en el 28. Aquí los dueños de este partido somos, yo Hipólito Mejía, y yo doy un chance a Luis, y lo dice presidente. Ahora, después de Luis, va Carolina Mejía, mi hija, no se anote que usted no va. Entonces, a Luis, por si acaso, se le está olvidando, ustedes saben que Luis está preparando su delfín, y Hipólito, que es un zorro viejo en la política, lo ha dejado tranquilo porque es presidente de la República. ¿Qué agarra? Ahora, en la recta final, ¿verdad? Le aprieta el pichirri como diría Hipólito Mejía, diciéndole, me invente mucho, y suelta más hecha más que no en banda, que en el 28 era hija mía, ese es el acuerdo que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, lo traigo a colación porque se filtra la encuesta que, alegadamente, ¿verdad? Es la encuesta de la GALU, ¿verdad? La que se filtró, donde le pone un 43.5 al presidente de Dios Abinadero. ¿Verdad? Y ese 43.5 se corresponde con lo que dijo Hipólito en un principio, que era un 48. Eso fue el trascendido que la GALU le dio un 48. ¿Y por qué se corresponde? Porque si usted fija en el detalle, esa encuesta dice que tiene un 43.5 pero que redujo 5 puntos. Entonces, 43.5 más 5 te da 48. ¿Ves qué? Por eso que todo el mundo está infiriendo, esa encuesta que salió, que se filtró, que habíamos hablado aquí y que le habíamos debatido aquí, se parecen mucho los números a lo que es la GALU, a lo que dijo Hipólito. Y ahora ese 43, Edilio Ibaro, que quería darle su ramplimazo aparentemente también a Luis por estrategia con Hipólito, habló de un 45, no de un 43. Lo redondé un poquito más con el señor. Bajaron con el 43 mucho el presidente Mejía. Vamos a poner un 45 para que él sepa que nosotros podemos hacer que él no gane en primera vuelta si se pone a inventar mucho. Esa es mi tesis y lo traigo a colación para ver qué ustedes piensan al respecto. Bueno, el presidente Hipólito Mejía es un veterano, definitivamente, es un veterano y usar de vocero a Edi Olivares, es decir, estoy hablando, estoy hablando, cuídate, Luis, de mí. Yo, yo creo yo creo que definitivamente el presidente Luis Abinader tiene que contar con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tiene la mitad de ese partido en esta compañía por acciones que yo he llamado así, esta empresa que tienen tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía y se llama Partido Revolucionario Moderno. No puede, no puede alocarse definitivamente el presidente Luis Abinader, aunque yo pienso que Luis, Luis no quiere David Collado, definitivamente él no quiere, él no quiere que David Collado sea el candidato presidencial del año dos mil veintiocho y bien sabemos que en República Dominicana, que es un país ultra mega presidencialista, pues lo que diga el presidente es lo que va y más, imagínate mucho más en el Partido Revolucionario Moderno que es suyo, que es una compañía, una empresa de él. Entonces, ahí, ahí lo que Abinader quiere, independientemente de que se arme lo que se tenga que armar, que vaya el candidato o la candidata que le garantice a él su tranquilidad cuando salga del poder. ¿Y qué más Carolina? No sé. No, pero es lo que digo. Yo no sé si Carolina le vaya a garantizar su tranquilidad. ¿No se le garantiza más que Collado? Porque Carolina es hija de Hipólito, Hipólito apoyó a Luis. Sí, sí es cierto. Sí, Hipólito cumple, Hipólito cumple, pero tú sabes, yo creo que él necesita una continuidad de su modelo empresarial. Hipólito es un hombre político, eminentemente político, aunque sea un agroempresario. ¿Tú entiendes? O sea, él ha necesitado su consolidación en el poder para poder echar a andar a sus empresas. Luis Abinader es lo contrario. Luis Abinader viene del ámbito empresarial. Su papá fue el político. Exacto. Luis Abinader, digamos que empezó siendo, o sea, empezó sus pininos en política y aquí creo que lo hemos analizado con José Maracayo de que, bueno, tuvo que descansar durante mucho tiempo en los hombros del armador político de su proyecto que fue Roberto Fulcar. ¿No? Entonces, yo pienso que Luis Abinader lo que necesita Mario, lo que necesita José Maracayo es definitivamente que alguien le garantice su modelo de ejercer el poder que es distinto a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, señor en el poder, no es verdad que iba a estar imponiendo este modelo de alianza público-privada. Sí, pero no, pero es por otro beneficio. Pero para darte nada más un punto, o sea, este modelo de alianza público-privada, eso no es verdad que lo iba a imponer, que lo iba a, digamos, vamos a tejer como política pública Hipólito Mejía, eso no es verdad. No, pero eso no, eso no es verdad. Él necesita a alguien que garantice su continuidad en esa forma de gobernar y también los negocios, los negocios que ese grupo de Santiago, que se ha erigido, que se ha erigido como el principal grupo económico a nivel de influencia política. Piensa en la tranquilidad. O sea, independientemente de eso, porque ya todos los negocios que está armando a nivel empresarial el sector alrededor del presidente Abinadero, con la inversión que tiene ahora y con el poder que está queriendo ahora, eso va a durar muchísimos años. Ahora bien, ¿qué necesitaría más allá si el presidente ahora gana cuatro años más, se reelige? Yo pienso que necesitaría tranquilidad. Tranquilidad porque después que termina, por ejemplo, tus dos periodos presidenciales, como tal Leonel ahora que tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque primero, la generación que incide en la política contemporánea ya no se va a acordar directamente de todo lo que pasó, lo que tú hiciste, bueno o malo, someramente, y tú lo que vas a recoger en la historia es lo que tú dejaste en los medios de comunicación. Esa es una. Y lo otro es que en términos pragmáticos prescriben. O sea, hay mucha gente que fue señalada en gobiernos hace 15, 16 años, que tú lo único que puedes hacer es señalarlo, porque ya ahora eso prescribió, por ley prescribió, pero no, ya, de 15 años de punto no puedes prescribir a la gente. Entonces, yo pienso que el presidente, no necesariamente por él, pero por gente cercana, que es lo mismo, necesita tranquilidad, que no se atreva el gobierno que venga o no intente por lo menos perseguirlo furtivamente como él sí permitió durante su gobierno que se persiguiera a otro, en este caso a la oposición, que es una contra, un contra consejo que le dio Hipólito Mejía. Recuerda que Hipólito Mejía en su momento no permitió que se persiguiera a Leonel porque iba a ser una persecución política evidentemente. y el payback, yo voy a ser un expresidente. ¿Qué pasó con Hipólito? No se persiguió. O sea, atención Vanínder, atención el helicóptero de la PPK, la atención el aeropuerto aquel para que el don del que si yo quieren aterrizar. Todo eso no se persiguió. ¿Quién rompe con esos códigos ahora? Luis. Luis Escuda diciendo, bueno, el Ministerio Público Independiente es independiente, no soy yo quien lo controla. Por lo que, y eso lo planteo yo, bueno, tomando la palabra del presidente no se puede adjudicar esa gloria del Ministerio Público. Eso es de Miriam. Eso es de usted porque es independiente. Es de Miriam y de Jenny, lo bueno y lo malo. Es de ellos, no de usted. Una. Y la otra es que no puede capitalizarlo electoralmente porque Miriam no va a salir mañana diciendo, yo apoya a Luis que se realiza mi presidente. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero rompió un código y permitió la persecución al gobierno pasado. Entonces, el que venga es lo que necesita asegurarse que no se vaya a hacer eso con él. ¿Cómo él protege eso? La única forma que yo veo es con los Mejías. Los Mejías. Sí, Hipólito. Carolina puede seguir la línea de Hipólito. Yo no, no me percibo un expresidente. Pero es que, mira, mira, ahí hay tranquilidad. No, Mario, está bien, yo entiendo eso, pero es que el presidente Luis Abinader es primero empresario y luego tú le puedes poner el apellido político. Es un empresario político. Sí, pero de más cuarto a cárcel él prefiere menos cuarto. No, no, pero él fabricar, él llevar a su propia, a un candidato propio con su ADN que hable su lenguaje que venga de ese entorno empresarial como Raquel Peña, que Raquel Peña independientemente de que no es una persona que además una fortuna gigantesca o por lo menos históricamente habla su idioma porque es, digamos, la cancervera de ese tipo de, nada, de ese tipo de modelo, ¿no? La cancervera en el buen sentido para que no vayan a quemar en su hoguera. Su conciliori, su conciliori, ella es la versión femenina de Tom Hagen, es muy bueno, la versión femenina de Tom Hagen. Entonces, yo se había puesto a paliza realmente, pero ahora... No, pero paliza no tiene, paliza no tiene esos dotes. pero yo diga su conciliori de la política. Ahora, económico es... Económico es definitivamente Raquel. Entonces, yo lo que creo, Mario, es que le va a garantizar definitivamente que una vez salga del poder, no solamente la tranquilidad, que yo te voy a decir una cosa, Mario, la tranquilidad se lo garantiza cualquiera que sea candidato del PRM. Se la va a garantizar cualquiera en ese ámbito del legal. El problema es que David Collado al llegar al poder va a tener un respaldo del grupo empresarial Bichini y el grupo empresarial Bichini no admite competencia. ¿Tú entiendes? Ellos compartirán una gobernanza de cierta cosa, pero allá arriba, yo en el palo, porque tengo a mi presidente, que es diferente. Ya hay... Ya hay lo que... La teoría tuya, Mario, de una reconfiguración a nivel de empresarios y de políticos que puede encabezar Luis Sabinader, con David Collado en el poder, eso va a dar al traste. Eso se va a joder. Eso se va a caer. Entonces, por eso, yo creo que Carolina Mejía en el tema de la tranquilidad se lo puede garantizar, pero a nivel económico tampoco lo va a hacer porque va a tener su propio aire. Va a tener su propio aire. Estructura. Y tú quieres que te diga una cosa. Inclusive una Carolina Mejía con una independencia de su propio padre podría verse en el poder. Y se va a ver. Se va a ver porque es lógico. Vamos a ver. Vamos a ver. Biológicamente, biológicamente y estratégicamente. ¿Por qué? Claro. Porque... Y por esto no va a soltar sus ansias a Luis, pero a su hija sí. Porque tú vas a su hija le conviene a él y ya él también está de partida porque le da... Exacto. Está de retirada. La tranquilidad a Luis Abinader va a ser condicionada con que ok, te vamos a dar la tranquilidad si no tienes ambición más en el poder. Va a ser condicionada a eso. Sea quien sea el candidato a presidente del PRM en el 2028 y con posibilidades de llegar. Esa tranquilidad Abinader va a ser condicionada a eso. Abinader tienes que estar fuera de la ambición del poder. Eso por ese lado. Y pensar... Porque pensar que Hipólito Mejía le va... no va a violar códigos y tomando en cuenta lo que Hipólito Mejía hizo con Leónel Fernández que en cierta manera lo protegió, le dio cierta tranquilidad, pero Hipólito era el presidente de la república ya. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que el ejemplo más reciente fue Leónel Fernández y Danilo Medina. Ustedes recordarán que Danilo Medina podía garantizarle la tranquilidad a Leónel Fernández si abandonaba su ambición. de poder, de seguir aspirando a la presidencia de la república. Una vez Danilo Medina se aseguró de que el hombre no estaba en eso, el hombre estaba en volver nuevamente a la presidencia de la república. todos recordarán que en el segundo periodo de Danilo Medina Leónel fue bombardeado de todas partes, fue desacreditado por todas partes y se filtraron informaciones de los servicios de inteligencia que dominaba a Danilo Medina a medios internacionales para hacerle daño a Leónel Fernández. sencillamente porque Leónel Fernández le representaba una competencia a Danilo Medina. Recuerden ustedes, creo que Jaime Bailey hizo programas con información que se filtró de aquí directamente para desacreditar y debilitar a Leónel Fernández. entonces habría que ver si Hipólito Mejía que está apostando a que su hija sea candidata para el 28 la única forma en que Hipólito Mejía le diga le garantice a Abinader de que te voy a garantizar tranquilidad es que Abinader le garantice a Hipólito Mejía ya yo goberné dos veces si gana ahora ¿no? ya yo goberné dos veces yo me retiro y tranquilo Hipólito Carolina háganse ustedes ahora vamos a cumplir el acuerdo solamente así pero tenemos todos los antecedentes de los acuerdos que han hecho los líderes políticos en los partidos ¿en qué terminan esos acuerdos? primero en la violación de los acuerdos y segundo en la división de los partidos es decir el panorama para mí lo que me pinta es que ahí nadie va a garantizar nada nadie va a garantizar tranquilidad el presidente de la república ahí el panorama lo que yo veo para el 28 es una división de ese partido una división señoras esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y esta la cajita de los comentarios por supuesto y esta la cajita de la vosa y esta de la cintura la cajita y esta la cajita